y esta vez de el juego favorito de todos de facebook de youtube y también mío es free fire con la nueva actualización de esta cosa no sé la nueva actualización no me sé el nombre el creador se ha imaginado una nueva actualización con todo no sé con unas nuevas armas y todo eso como cada como cada semana mes o semana no sé cada año ya sea que sea inventado actualizaciones y todo eso aquí está súper mega hiper cool esto me la gane también no sé en dónde también permanente esto no es permanente y tengo mi mega hopper si pero camisetas porque alguna una la tengo por día y otras no y como ven aquí ya se me va a acabar esto y esas cosas y aquí está otros zapatitos aquí están los costos los consumibles no sé para qué sirve eso esto sirve después de gastar más de 800 diamantes recibe un descuento de ochenta quiere decir que si usted gasta 800 diamantes se gana 80 y este también 50 no sé me da pereza leer hopper y aquí está la colección de lo que nuevo tengo como que me voy a demorar dos minutos haciendo esto el paracaídas mi nuevo paracaídas super mega hiper cool aquí está y se me había olvidado de nombrar a mi prima ya no por aquí está dormida no se está dormida aquí aquí está como que trasnochadita porque estoy grabando a las 10 y una de la mañana de la mañana de la tarde de la noche crees y aquí está mi tabla de 10 mil likes y también un buen bueno no tengo ningún vehículo y así que vamos a empezar una partida de zombie porque ya me voy a reír de tanto la que estoy en el juego y también en la partida qué hay en tiempo y eso que le pasa en la imagen lo que pasa yo lo puedo jugar a ver no sé si en el vídeo de pero a la matazón y a bajar un poquito porque están durmiendo y por qué el auto está en mi carita ah, porque yo la había personalizado pero lo había colocado en un rincón no sé mi madre mi madre mamá mía mi prima Ayana ya está que se duerme ¿ustedes no saben comer la misma la esta? que se está tomando todo uy, mira la uy, mira la matazón de zombie la urda pero a mí me gusta la urda porque porque en la fila cuando si los zombies están en fila a mí me gusta porque lo puedo matar con un piecho pero también la sellita pura uy, chico, ¿por qué me robaste mi cura? la, el sonido acá sí voy a sacar un poquito de música porque yo me fastidio pero, ¿así? ah, sí la música no se puede esperé un tantico y pero un tantico que esperé un tantico la pausa para para arreglar la música bueno, amiguitos aquí ya arreglé la música por aquí, mírela ahorita la voy a colocar aún no comienza ya y fue madre una caja, una caja la voy a utilizar te gané jajaja ambidioso yo no soy ambidioso yo cojo lo que cojo ellos, ellos se tardan no tengo taná uy, madre ahorita sí se me vinieron así se escuchará la canción o sí la canción estará un poco vulgada mal video fumar, fumar, fumar ay, qué miedo uy, no la matazón la matazón necesito balas y cuando y cuando está en la matazón lo que me gusta es no no me quedan balas en serio quítese ya ya mire ahí ahí ya ya cogimos bueno la caja la caja no se me buggeó se me buggeó se me está buggeando se me está buggeando no no sé pa' dónde estoy disparando los zombies me están dejando los zombies me están dejando de la ¿dónde se hicieron los zombies? mírenlo por allá ay necesito un segundo sí ahorita sí la matazón ya voy para la ronda cuarta bueno ya voy para la round 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 quiere decir ronda cuatro o ronda cuarta o no sé como ustedes la quieran llamar pero solo con el cuatro y con el hijo de madre o partida cuarta o la cuarta partida o como se llama madre ya me voy a matar ya me van a matar ya me van a matar ya me van a matar no 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 estos zombies están furiosos están hambrientos quieren comer cerebro planta versus zombie bueno es más o menos humano versus zombie planta versus zombie no sé si ustedes han probado planta versus zombie dos y el primero contra el jefe final y la canción adecuada mi canción favorita mi canción favorita en serio gracias canción por sonar a esta hora bueno por estar a esta hora por estar bueno no por tocar no sé no sé no sé op sí que no es mi culpa que me enrede te voy a hacer amigo ah no esto sí que lo voy a hacer así porque cuando él cada vez que vuela me quito un poco no de sangre que me que ni me la aguanto voy a caer encima voy a caer encima yo estoy muy malo para caer ahí le estamos quitando sangre ¿serio? pero el zombie me está haciendo un azari o qué zombie me está haciendo el azari ¿dónde está? sí po madre callón del rodín rodín no te voy a ayudar a mí me gusta ayudar a los otros pero no yo siempre hago que el zombie se venga a mí porque no se me aburrió ya se me aburrió el juego o el video no sé ay 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 si ustedes no oyen a a a mi primo porque porque se fue a por agua bueno aunque se está demorando mucho no esto sí está bien Canción mía, canción favorita mía No me decepciones ahorita Bueno, ya se va a acabar el tiempo Queda como que dos minutos y dieciséis No, esa no El remolino tijera no Por cosa que me toque Por cosa que me toque ese tonto No me toques, no me toques En ninguna parte No me toques, no me toques No me toques, ahí viene mi prima Se demoró mucho Se demoró en serio mucho ¿Por qué se que me mata? ¿Por qué se que me mata? ¿Eso se va a quitar en el ventilador a todo? Uy, hay tantas familias Ve, punto fight F-zombie Fight, fight and zombie Así que eri poquita, ¿no? ¿A esta le da ventilador? Sí, a mí me da ventilador A mí 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 Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Y mi prima, y mi prima, ya no iría en mi cama. Lo vas a sacar de la gente. Bueno, es electrónico. Es electrónica, Dayana. Usted no sabe la majestuosidad de la música electrónica. ¿Cómo? ¿Qué es el electrónico? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué arco? Ah, pues ellos no pueden ver, Capso. ¿Pero lo pueden escuchar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? No. Oiga, es como inteligente, Dayana. ¿No pueden escuchar? ¿No pueden escuchar? ¿Cómo inteligente? ¿Qué hora son? Son las 10. Eri, ¿por qué no hacemos un reto de hasta las 3 de la mañana? Pues ya vamos a hacer. Bueno, cuando se cree el canal. Cuando se cree su propio canal. Y en mi canal de chiquiánime. Váyase en la suscribirte cuando ya tenga mi propietario. Su propia tablet. Y suscríbase. Si no suscríben, ella lo mata. Lo veremos. Lo veremos. Bueno, ya le voy a dar... Ay, no sé por qué tienen los ojos cerrados. Ahorita le voy a mostrar... ¡Au, mi pelo! Ahorita sí le voy a mostrar todito. No sé si lo he mostrado. Pues... Ya están los parqueeros. Miren todas las armas que tengo. Super pro, super mega hiper pro. Ay, Tana. Ay, Ana, partió la cama. O se partió su cuerpo. Claro, me partió su cuerpo. Bueno, no es para tanto, fastidioso. Vamos a ver en... Vamos a ver a quién. Yo le estoy organizando la cama, Tana, porque usted puede... A mí me gusta... A mí me da risa cuando se caen. Uy, miren. Chicos, chicos. No me he contado, no le he contado una historia. ¿Qué historia? ¿Qué historia, Ayana? Esa es rápido. Es una vez donde estamos en el cuarto de acá. Había unos dos, ¿cierto? Bueno, ya, ya, ya. Debe contar. Después, yo estaba pendiente de la niña, que es la hermana de él. Entonces, ella estaba como en el borde y yo tenía que estar pendiente de él. Y él me dijo... ¡Está abierto! Y estamos bien. ¿Quién es? Bueno, ya. Amiguitos, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen un gran like. No se olviden romper la pantalla. Suscribiéndose, activar la campanita de notificaciones y dar comentarios sobre mi pima, Ayana. Porque a veces es un poco ruidosita. O no sé si soy ruidosita. Y después se cayó la niña por la culpa de este señorito. Que está grabando. Sí. La niña pasó. Pero, amiguitos, no se despegó. Bueno, bueno. Comienzo en los comentarios si yo tengo un cabello bono. Bueno, no sé. Hasta que lo sepamos en modo real. Bueno, amiguitos. Chao. 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 Chao.